Súper tarde y no puedo dormir, pero se me antojó algo dulce, así que vamos a hacer una combinación extraña. Primero que nada, tengo esta cosa que se llama Jet Puffed, que es una crema de malvavisco. Vamos a abrir una. Ahora voy a sumergir la paleta dentro de esto. Creo que esto no va a servir, vamos a tener que ponerle con la cucharita. Ahora sí, vamos a probar esto. Vamos a probar.